En el eco de ocho años Quise ser nuestra historia de amor Mi cielo fiel Caminamos juntos, lado a lado Como estrellas que se cruzan en el mismo cielo Aunque la distancia nos quiera probar El amor entre nosotros solo crecerá Cada momento contigo es un regalo Nuestro brazo es fuerte, nunca se desvanecerá Y ser mi amor eterno Ocho años juntos, intensos y tiernos A pesar de la distancia Eres mi hogar En estas navidades Juntos sin cesar Los días separados Se vuelven un reto Pero el amor que compartimos es nuestro amuleto Tus visitas Corazón como luz En la oscuridad Recordándonos que nuestro amor es la verdad Aunque los kilómetros nos separen hoy En el corazón contigo siempre estoy Estos años Estos años han sido un sueño bendito Y en tus brazos encuentro mi refugio infinito Y ser mi amor eterno Y ser mi amor eterno Ocho años juntos, intensos y tiernos A pesar de la distancia Eres mi hogar En estas navidades Juntos sin cesar